Estoria de un amor, extraño en tu sabor, ya no más dolor Cuando estoy junto a ti, a tu lado baby, tengo ganas de ti Fija la luna, eres mi fortuna Como tú lo haces, no haces ninguno En la noche te veo llegar Y siento que yo te voy a soñar Dámelo ya, me haces soñar Quiero todo hoy Entregarte más y más y yo me voy Hacemos una locura Cuando pares me sube la temperatura Dame, dame, dame tu locura Esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Dame, dame, dame tu locura Esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Solo contigo yo tené Mundo entero de placer Yo soy solo tu amante Eres puro diamante Dame, dame, dame tu locura Esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Dame, dame, dame tu locura Esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante Eres puro diamante Tablaro diamante Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la luna